¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos encontramos con estrellas de... ¡Tusatla, Michoacán! ¡Puro Tierra Caliente! Y puro despapayoso aquí en el bus. Y pues bueno, no podemos pasar más atrás porque por ahí traen en el nido. ¿Qué onda? Vamos ahí traemos el nido para todos los que se suban, ¿eh? Ustedes también. Y pues bueno, las muchachas querían saber cómo se llaman y también que tocan. Porque ustedes a esta hora, después de dos minutos de bla bla bla, todavía no los conocen, pero para qué ya se va a ver. Vamos a empezar así, aguas, ¿eh? Hola, yo soy Luis Miguel Pineda, soy cantante y guitarrista de Estrellas de Tusantla. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Héctor Hernández, cantante de Estrellas de Tusantla. Yo soy Jorge Pérez, soy utilero. Gilberto Rangel, cantante de Estrellas de Tusantla. Eduardo Hernández, tecladista. ¿Cómo? ¿Qué digo? Sixto Cortés, toco teclados y todo lo que se deje. Hola, yo soy Pablo Osorio y toco el acordeón. Javier Jaimes, toco la batería en Estrellas de Tusantla. ¡El otro lado! Ya parezco señorita de cano. Ándale pues, yo soy Gabriel Benítez y toco trombón aquí en Estrellas de Tusantla. Mi nombre es Gilberto y toco trombón también. Ya no vas a crecer, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Yo soy Feliciano Gama y toco trombón aquí en Estrellas de Tusantla, Michoacán. La mera cuerda de la tierra caliente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oliver Benítez y toco trombón en Estrellas. Hola, yo soy Luis Miguel Pineda y soy doctorado. ¿Cómo estuvo eso de vida con la chava? ¿Qué decía? De tu piel. Ah, pues bien a todo. A ver, fíjate que la modelito ahí se portó muy bien y muy guapísima. Ya muchos ya la han visto. Y los que no, pues ya estamos por estrenar el video a través de los canales de Música Grupera. Y los que quieran verlo ahorita ya, así de ya, métanse a YouTube o al MySpace, que es myspace.com-estrellas de Tusantla, Michoacán. Ahí está el video de tu piel. Oye, yo tengo una duda. ¿De qué estaba leyendo en el periódico los encabezados ahí? ¿Cómo se han? ¿Clasificados, no? ¿De las muchachas o qué? Leyendo tragedias que pasan en el periódico y tantas cosas. De, pues, hasta de gente enamorada. O sea, ya ver qué cosa. Pero ustedes se dieron cuenta, ¿no? Que en el video está muy concentrado. A mí se me hace que estaba viendo los clasificados de trabajos. O sea, hay que tomarle sabor a la lectura porque si no, pues no le toma sabor y hay que dedicarse, bueno, a eso. ¿Qué hago, eh? Muchachos, están promocionando el de tu piel, ¿no? La rola. ¿Qué onda? ¿Cómo les ha ido? No, pues, muy bien. Gracias a Dios hemos trabajado mucho. El año pasado trabajamos demasiado y ahora queremos empezar con muchas ganas. Y próximamente en Estados Unidos mucha gente que nos quiere ver por allá. Allá estaremos dentro de un mes por allá. Primero Dios. Dale, lo primero que se les venga a la mente en la palabra, ¿vale? Sale. Pico. Un ojo. Mandilón. Güero. Otro. El güero. Todos contra ti. Gata. ¿Gata? Salvaje. No le soples. Chupe. Esta. Que gandalla, eh. A ver, pelos. Abajo. ¿De dónde? No es orgullosa. Bubis. Grandes. Pompas. Uh, qué ricas. Piernas. Preciosas. Sí. Caballitas. ¿Cómo? Caballitas. No existen. No, no. Acá, a ver, perritas. En la cara. A ver qué viene para estrellas de tu santa. Pues vienen muchas cosas, muchos proyectos. Ya viene el lanzamiento de nuestro video. Ya viene el lanzamiento del tema en todas las radios de la, de... ¿Cállase ese radio o qué onda? La vieja. Ah, quería que se diera cuenta que ve. Ah, quería que se diera cuenta, órale, pues. Sí, ya vienen muchos lanzamientos. De estrellas de tu santa viene el lanzamiento del video. Viene el lanzamiento de la canción. Viene el disco próximamente. Y, pues, ya tenemos varios proyectillos por ahí que... Que varias sorpresas para la gente. Para la gente que ya conoce nuestra música y que ya ha visto el video. ¿A quién le costó más trabajo adaptarse en el video? ¿Por qué? No, yo creo que nadie. Porque la gente de Latin Power Music es una gente que te hace sentir en confianza. Y, pues, realmente lo hicimos bien, bien relajados. Todos, de hecho, ahí en el video se ve que estamos relajados. Y, pues, no costó nada de trabajo. Bueno, es el mazandalla porque sale con la modelo. Yo pienso que Javier es el de la batería porque nunca había hecho algo así. ¿Sí? ¿Por qué? ¿De qué? ¿Qué hice, prima? ¿Vender paletas nada más? A ver, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué hice? O sea, un trabajo más modesto no puede haber. No, no, es que se sentía raro vendiendo paletas. Lo único que le faltó fue el carrito. Sí, no le vendí. El que se sentía raro era él porque no tenía dinero para comprarla. No, pero teo, el que quería el carrito, pero de esos de tres toneladas. Y, pues, bueno, ellos tienen que subir al escenario, muchachos. ¿Qué le quieren decir a todas las chavos de Tierra Caliente de aquí de Tejupilco? Que estamos en la puerta de entrada de Tierra Caliente porque todavía has estado de México. ¿Qué estás? A todas las chavos de aquí de la Tierra Caliente que están muy hermosas, de verdad, que las amamos. Gracias por apoyar la música de Estrellas de Tuzantla. Y, pues, sigan más adelante y verán que habrá muchas sorpresas. Bueno, para toda la gente, la oficina está en Avenida Revolución Sur, número 355B, no te rías. 355B, en Avenida Revolución Sur, ahí en Zitágoro, Michoacán. No te rías. Y los teléfonos, el teléfono en la oficina es 01-715-157-1423. El número del celular que lo maneja su servidor es el 045-715-120-3016, por ahí, para toda la gente que quiera contratarnos. Estamos en promoción, ¿ok? Estamos en promoción por allí, este... O sea, ¿qué quiere decir? Que hay una vara, que hay rebajas. Este mes que viene vamos a estar al 2x1, ¿eh? Para que por ahí lo contemplen. ¿Les repito los números? Sí, sí, como no. Sí, como no. Espera, antes de que lo repita, haz así con tono acá, como de... Pues, valedor ya acá, como en San D'Arte. 045-715-120-3016, por ahí, para los que nos quieran contratar. Ahí están, muchachos, que les vaya muy bien. Estuvimos con estrellas de... ¡Luzalta, Michoacán! ¡El Torre Caliente! Pues, ahí estamos para el evento más grande que vamos a hacer, Pura Pachangota. Muchachos, que les vaya muy bien. Gracias a toda la gente. ¡El ruedo, arriba del ruedo! ¡Gracias! ¡Vámonos!